Hola, soy María José Terán, mamá de Jana Váscones, participante de Becarios bajo la dirección de Alexis Narváez. Me gustaría comentar el gran trabajo que Alexis ha realizado con mi hija, dándole seguimiento permanente a sus necesidades y a todas las inquietudes que tuvimos como familia durante todo el proceso para poder finalmente culminar y concretar la gran anhelada beca académica en los Estados Unidos. Actualmente Jana se encuentra en segundo semestre y gracias a Dios mantiene una muy buena experiencia tanto en lo académico como en lo deportivo. Reconozco la eficiencia desempeñada por Becarios y conozco también que varias amigas de mi hija han alcanzado sus becas trabajando también con Alexis. Recomendamos con satisfacción sus servicios. Muchas gracias Alexis por apoyar los sueños de nuestros hijos.